En un héroe anónimo se convirtió el conductor de una camioneta en las redes sociales, luego de que checó contra una luminaria y derribó nada más y nada menos que una cámara de fotomultas del Boulevard Fundadores, en donde dejó abandonado su vehículo, por lo que ahora lo buscan para que responda por los cientos de pesos en daños. Elementos de bomberos de la Estación Oriente y de Tránsito Municipal recibieron el reporte de un accidente en el carril de Oriente a Poniente sobre el Boulevard Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, movilizándose en breve hasta ese punto. A su arribo encontraron una camioneta encima de una estructura de concreto y la estructura metálica en donde estaba instalada la cámara en el piso, mientras que metros más adelante, a un costado de la camioneta se encontraba la cámara de fotomultas. Al no encontrar al conductor responsable, los paramédicos de bomberos se retiraron del lugar, mientras que los elementos viales comenzaron con la elaboración del parte informativo para consignar el caso ante el Ministerio Público. Para IRRCG informó, Christopher Banegas.